Son las 8 horas 37 minutos, saludamos a la doctora Gabriela Guinaga, ella es viceministra de gobernanza y vigilancia del Ministerio de Salud Pública del país. Buenos días, doctora, bienvenida a nuestro espacio y a la comunidad. Buenos días, qué gusto estar el día de hoy en este medio, muchas gracias por la invitación. Doctora, de igual manera. El presidente de la República calificó como un hito histórico la publicación, en este caso de la ley de carrera sanitaria del país, que el pasado 5 de septiembre prácticamente se publicó esta normativa y con esto hay muchas inquietudes, principalmente por parte de los médicos y también por los servidores de la salud del país. ¿Cuáles son las normativas en este caso y los cambios más importantes que van a beneficiar a ellos? Bueno, hay que recordar que este hito histórico marca cuatro pilares básicos en la ley de carrera sanitaria y esto es que nos permite alcanzar una estabilidad laboral del personal de salud y hablamos no solo de los médicos sino de los profesionales de salud. Luego tenemos el mérito y la progresión que nos va a implicar en que cada profesional de salud va a poder progresar en el desarrollo de su carrera sanitaria, lo que sí sucede en otros ámbitos como en el tema de educación, pero no sucedía dentro de nuestros hospitales, no podíamos calificarnos. Luego vamos a tener un desarrollo y capacitación. ¿Qué quiero decir con desarrollo y capacitación? Es la factibilidad de que tengamos una capacitación real dentro de nuestras unidades de salud acreditadas por un organismo superior como es el tema de educación. Y luego vamos a tener una igualdad de oportunidades con respecto a otras carreras y por último la protección de la salud en aquellos espacios en que nosotros tenemos un riesgo inherente cuando desempeñamos nuestras funciones. Háblese por ejemplo de la terapia intensiva de un hospital donde los turnos son sumamente extenuantes o también podremos hablar del tema de radiología y las radiaciones que tienen estos profesionales cuando están expuestos a estos exámenes que hacemos por el bien de la ciudadanía. Doctora, empecemos por lo que usted mencionó, el tema de la estabilidad laboral. Con esta normativa, ¿se va a garantizar entonces la estabilidad y principalmente para aquellos funcionarios que lastimosamente aún no tienen los nombramientos o para quienes los contratos quizás ya están para entrar ya en caducidad? Por supuesto que sí, aquí vamos a establecer primero que nada las brechas que tenemos en cada unidad operativa y estos nombramientos provisionales que tenemos van a poder salir a concurso cada cierto tiempo a fin de llenar las brechas que tenemos en nuestros hospitales y hablamos de nuestros hospitales públicos, ¿no es cierto? Esto quiere decir que en toda unidad pública, ahí es MSP, Fuerzas Armadas, ISPOL y aún en aquellas unidades educativas públicas vamos a poder acceder a estos nombramientos definitivos del personal de salud. Como en toda ley siempre hay vacíos ilegales en este caso, ¿para quienes aún no tengan nombramientos podrán hacerlo? Van a salir a concurso a las plazas, aquí es un tema que esta ley beneficia a aquellos que ya tienen nombramiento, pero sí vamos a establecer las brechas de profesionales en cada una de las unidades públicas que tenemos, ¿no? ¿Quiénes pueden acogerse en este caso a la ley de carrera sanitaria en el Ecuador, doctora Guinaga? Todos los profesionales de salud que hoy tienen nombramiento definitivo, ellos podrán tener incluso más adelante cuando ya vayan formulándose los nuevos estatutos, la forma de viabilizar la ley, por ejemplo el reglamento, van a poder hacer un escalafón. ¿Qué quiero decir con un escalafón? Van a poder ascender y tener una remuneración justa de acuerdo a su nivel de educación. Es decir, si yo entré como médico general, voy a tener la opción de formarme y tener una especialidad médica y recibir un salario justo por esta especialidad médica que yo voy a tener. Es decir, ¿participan también los posgrados también, doctora? Claro. Entonces, recordemos que hay un sinnúmero de médicos que fueron acreditados en la ley humanitaria y que se quedaron como médicos generales. Estos médicos generales con la ley de carrera sanitaria van a poder acceder a un posgrado de acuerdo a las unidades operativas en las que están y a las brechas que tiene cada unidad a fin de que tengan una comisión de servicios con sueldo para que puedan estudiar. Doctora, también en lo que respecta a la ley, siempre debe haber un reglamento. ¿Esto ya está realizado? ¿Lo están haciendo? ¿Y quiénes van a participar principalmente en este? Bueno, nosotros hemos iniciado la conformación de mesas de trabajo para la elaboración del reglamento. Tenemos seis meses para la elaboración de este reglamento, que el reglamento, como tú conoces, es aquel que nos va a permitir viabilizar la ley. Nosotros tenemos una ley, pero son estas herramientas jurídicas las que realmente hacen posible la aplicación de la ley. La mesa está conformada por el Consejo Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, organismos académicos y otros profesionales que hoy aprovecho la oportunidad para invitarles a ser parte de esta mesa de trabajo que se está conformando. ¿Esta mesa de trabajo está conformada quizás por Federaciones Médicas, Colegios de Médicos del país? Por supuesto que sí, pero más allá de aquel que no se siente involucrado, que tenga otra federación, otra asociación de profesionales, puede involucrarse. Estamos abiertos a que esto suceda. Incluso profesionales que no son de salud y que quieren ser vedores del proceso como tal, están bienvenidos a participar en dicho proceso. Doctora, cambiamos de tema. El avance de la viruela del mono en América del Sur tiene marcados contrastes. Recordemos cifras. Perú sumaba hasta ayer 2.311 casos. Colombia, muy cercano también al Ecuador, 1.653. Ecuador suma hasta ahora 93 casos reportados, según el Ministerio de Salud Pública. Y también el Ministerio anunció un descenso. ¿Estas son noticias positivas para el Ecuador? Bueno, nosotros debemos corregir las cifras. Tenemos hoy reportados 120 casos en la semana número 27. Y sí, tenemos un descenso de los casos y tenemos ya el aparecimiento de un nuevo caso también de un niño de cuatro meses de edad que tiene viruela del mono. Sin embargo, nuestro país está controlando los casos. Tenemos un descenso del número de casos desde las semanas que van apareciendo. Y hay que recordar que el Ecuador también está haciendo un esfuerzo importante en traer la vacuna que va a servir para la post-exposición. ¿Qué me refiero con post-exposición? Es no se vacuna a toda la población, se vacuna a las áreas de salud donde están siendo atendidos los casos. Y aquellos que en su familia o hayan tenido un contacto específico con un caso de viruela del mono. Están llegando 5.600 dosis. Desde los próximos meses hasta la final de octubre va a llegar el primer lote de vacunas para proteger al personal médico sobre todo. ¿Esto ya está confirmado, doctora, esta llegada de este primer lote de vacunas? Sí, estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud y nosotros hemos sido uno de los países latinoamericanos que nos hemos inscrito en el proceso y que hemos hecho todo el proceso completo a fin de adquirir las vacunas y estar en el estándar internacional de lo que hoy día se aplica. Pero hay que recordar que la vacuna es post-exposición, no es una vacuna poblacional. Doctora, a propósito de vacunas, ¿cómo va el tema del esquema de vacunación para el COVID? ¿Esto se está cumpliendo? Más bien invitarles, hemos tenido una última minga de vacunas este fin de semana. Alcanzamos una cifra bastante buena, 125.000 dosis aplicadas de todos nuestros puntos de salud. Pero aún tenemos una deuda pendiente. Invitarles a todos los ecuatorianos que si queremos seguir siendo productivos y todos los avances que hemos logrado, debemos acudir a recibir nuestro primero y segundo refuerzo. Por favor, recordemos que cuando nosotros nos vacunamos, no solo nos protegemos nosotros, sino protegemos a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Y en lo que respecta al esquema de vacunación regular, doctora Aguinaga, esto ya está normalizado. Recordemos lo que pasaba hace algunos meses, que lastimosamente no había vacunas en muchos centros de salud del país. Nosotros hoy contamos con el 100% de abastecimiento total de las vacunas para cubrir el esquema regular de los niños, de los adultos mayores. Y más bien aprovecho la oportunidad para pedir a la ciudadanía que asista, que vacunemos a nuestros hijos. Es súper importante que hay enfermedades que no han sido eliminadas y que tenemos que proteger a nuestros niños. La productividad de una población se basa en hacer estas medidas de prevención. Por favor, a los padres, acudamos a los centros de salud. Hoy tenemos todo el esquema total de vacunas para cubrir a nuestros niños. No perdamos esta gran oportunidad de tener a nuestros hijos sanos y felices. Gracias a la doctora Gabriela Aguinaga, viceministra de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, por habernos acompañado en esta mañana. Que tengan una excelente mañana y un día productivo. Hasta luego.